Nacido de Marquillano, orgulloso de sus raíces, líder guerrero aymara, y lirjilatama el fútbol. Nacido de Marquillano, orgulloso de sus raíces, líder guerrero aymara, y lirjilatama el fútbol. Ayaya, el mal tuve encero, ayaya, tu pueblo está contigo. Ayaya, con el mal tuve encero, ayaya, tu pueblo está contigo. Música 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 Combatiente de las heridas, pacacar y llevaste el alto, desambiando al mundo imperio, y lirjilatama el fútbol. Música Combatiente de las heridas, pacacar y llevaste el alto, desambiando al mundo imperio, y lirjilatama el fútbol. Música 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 Música